Petro activa la propaganda oficial en medio de su impopularidad. Este fin de semana empezará a circular vía un periódico mensual para promocionar la gestión del gobierno Petro. Su primera edición tendrá un traje de 500.000 ejemplares y será distribuido en 32 ciudades del país. La iniciativa la lideran los periodistas Augusto Cubías y Fernando Millán, cercanos a Norman Morris, subgerente de RTBC, quien ha profundizado la línea editorial a favor del gobierno al interior del sistema de medios públicos. El autobombo del gobierno crece justo cuando su popularidad está implicada. La desaprobación del presidente está en el 64%. Según el ponderador de encuestas de La Silla, también está precedido de una estrategia para alinear a miles de medios comunitarios con una narrativa favorable al gobierno. La semana pasada en la sede del Ministerio del Aztec se llevó a cabo el primer Congreso de Comunicación Popular, un evento donde se habló explícitamente de hacerle contrapeso a las críticas contra el gobierno de los medios masivos de comunicación y que tuvo como invitados a conferencistas favorables a regímenes autoritarios, como el ilustrador chavista Cael Abello. Fueron muy insistentes en que debemos ser un arma en contra de la comunicación masiva, dijo uno de los directores de medios invitados quien pidió la reserva de su nombre para evitar conflictos con los funcionarios del gobierno. Promesas de pauta e inyección ideológica para medios comunitarios. En el fondo del salón principal del edificio Manuel Murillo Toro C.E. del Mintic, el periodista y militante Darío Salazar estaba vendiendo su revista siglo XXI, una publicación especializada en temas políticos y ambientales. Nos financiamos con las ventas de la revista y con pautas de locales comerciales, dijo sentado al lado de la psicóloga Ana Patricia Cerón, una de las colaboradoras habituales de la revista. Minutos antes, Salazar pidió el micrófono de la tarima principal del evento para hablar sobre la parte de propuestas concretas para fortalecer medios de su tipo, como capacitaciones, equipos técnicos y pauta oficial. Soy militante de la Colombia Humana y creo en el proyecto del gobierno, pero debemos avanzar, dijo Salazar, quien fue precandidato del partido para la gobernación de Cundinamarca, en medio de los aplausos de decenas de periodistas de medios comunitarios. Cerca al puesto de revistas de Salazar, el periodista y emprendedor Wilbel Bríñez, director del portal Balagüera, contaba una anécdota sobre su medio durante la pandemia. En abril del 2020, durante el periodo más estricto de la cuarentena, su portal desmintió una noticia falsa que provocó amenazas en contra de José Pavón, entonces presidente de la junta de acción comunal del barrio Palermo Sur, en Bogotá. Entre los vecinos del barrio circuló que Pavón estaba acaparando cientos de mercados destinados a las familias más necesitadas. Desmentimos la noticia por Facebook y la situación se calmó. El señor nos buscó porque sintió miedo, recuerda Bríñez. Los medios de Salazar y Bríñez, con una financiación frágil y con un gran activo de confianza entre la comunidad, son representativos de quienes fueron invitados al Congreso. Un evento de dos días entre el 5 y el 6 de diciembre, con el que el gobierno sigue aceitando una mirada favorable hacia su gestión y un contrapeso a los grandes medios de comunicación. El Congreso fue liderado por Germán López, un funcionario del Ministerio de Trabajo que coordina los medios de comunicación alternativos. López es fundador de Oreja Roja, un portal especializado en opinión política. La idea es fortalecer a estos medios comunitarios y alternativos. Necesitan formación técnica y legal para poder contratar con el Estado y recibir pauta oficial, por ejemplo, le dijo López a la silla. El evento, según López, fue financiado con recursos de varias entidades del gobierno, entre ellas MinTIC, MinTrabajo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Minas y Energía, y sirvió para avanzar en la estrategia del gobierno de crear una red pasional de medios alternativos favorables a su narrativa, una iniciativa que lanzaron en un evento en el Teatro Colón a principios de este año. El plato fuerte del Congreso eran los conferencistas invitados, entre ellos los panelistas de presuntos podcasts, un proyecto de crítica de medios que ha cuestionado la politización del sistema de medios públicos en el actual gobierno, pero también invitaron a periodistas y activistas ambientalmente favorables al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como el ilustrador Caera Bello. Según López, los invitados internacionales no cobraron por sus conferencias, pero el gobierno les pagó los tiquetes y su hospedaje en Bogotá. El ilustrador Caera Bello empezó su conferencia hablando de los límites que tiene un gobierno popular dentro de un estado de derecho. La manera de expandir esos límites es apelar a la organización popular, dijo. Luego hizo una explicación sobre las asociaciones populares impulsadas por el chavismo para abordar diferentes problemas del país, como la tendencia de la tierra, e hizo énfasis en la articulación entre las entidades oficiales y las fórmulas populares de comunicación de los medios alternativos. La comunicación institucional no se debe avergonzar de la comunicación popular, dijo a propósito de la estrategia de medios del chavismo, un régimen autoritario que ha perseguido sistemáticamente a los medios de comunicación durante sus más de dos décadas en el poder. En Venezuela, 500 medios han cerrado en los últimos 20 años, según datos del país de España. Otra de las conferencistas invitadas fue la periodista Ina Afijo Neva, quien trabajó para la cadena estatal rusa Rusia Today. Afijo Genova comenta noticias de Latinoamérica en la base, el podcast de Pablo Iglesias, un político español de izquierda que calificó en su cuenta de X a Vicky Dávila, directora de la revista Semana, como una profesional de la mentira y el amarillismo más repugnante. En su momento, el presidente Petro retinó el comentario de Iglesias, justamente los dados de Afino Genova en el Congreso fueron contra Dávila y Semana. La revista Semana está claramente operando contra el golpe, luego de hacer un recuento de operaciones mediáticas en contra de políticos de izquierda en la región. Este año, las instalaciones de Semana fueron asaltadas violentamente en medio del discurso del presidente y sus ministros contra el medio. Colombia es un amateo. Está aprendiendo de Latinoamérica de cómo se puede torcer la voluntad popular, romper el orden constitucional y abrirle la puerta a la ultraderecha, dijo la periodista durante la conferencia. Las ideas de los conferencistas internacionales invitados fueron recibidas con cautela por algunos de los directores de medios comunitarios. Terminaron hablando de militancia e ideología. Eso no es necesariamente malo, pero choca con el objetivo tradicional de los medios comunitarios, que es, esencialmente, informar, sea de derecha o de izquierda, dice Jaime Gómez, editor de La Joven Parca, una revista literaria quien estuvo los dos días del Congreso. Pero otros recibieron de buena forma la inyección de ideología de los conferencistas invitados. Me parece un gran espacio de aprendizaje. Fueron invitados de talla internacional, que nos transmitieron sus experiencias trabajando en países realmente soberanos, dice Juan Manuel Arango, director de Clarín, un medio alternativo de Bogotá. La propaganda de LTVC Noticias Las redes sociales de LTVC le hicieron propaganda al primer Congreso Popular de Comunicación Popular, y sus cámaras estuvieron durante los dos días para transmitirlo por streaming en Facebook. Un ejemplo más de cómo desde la llegada de Horman Morris a la subdirección de la entidad, el sistema de medios públicos se ha convertido en la principal plataforma del gobierno para promocionar su gestión. Recientemente Morris viajó a la nutrida cognitiva del gobierno Petro para la COP28, la cumbre climática en Dubai. Y como lo han hecho los principales eventos públicos del presidente, como las marchas convocadas a su favor en septiembre, hizo el reportero para preguntar al mandatario por sus principales mensajes en la cumbre. Señor presidente, felicitaciones. Sabemos que en su última intervención fue totalmente ovacionada. Fueron las primeras palabras de Morris en la entrevista de cerca de cinco minutos que le hizo. Remató diciendo que Petro era la conciencia de esta cumbre. LTVC Noticias recogió los comentarios favorables al discurso de Petro y de la ministra ambiente, Susana Muhammad, contra el cambio climático. Sin embargo, el canal se abstuvo de cubrir las duras críticas del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán por el zancocho ideológico de su discurso, en el que conectó a Hitler, la guerra de Gaza y el calentamiento global. Según una fuente del interior del canal, quien pidió reserva de su nombre, no existe una orden explícita de hacer un cubrimiento favorable al gobierno, pero está la sensación general de que hay temas que son mejor evitar para no tener problemas. Los jefes de misión, además, han sido nombrados por Holman. Ellos son los que revisan cada contenido, dice la fuente. La fuente asegura que, por ejemplo, existen limitaciones en el lenguaje para cubrir los temas de paz, que contiene una de las políticas más ambiciosas del gobierno. Cuando se habla de la guerrilla del ELN, la idea es no mencionar la palabra guerrilla, sino decir el grupo al margen de la ley, o el grupo que está en diálogos con el gobierno. Lo mismo ocurre con las disidencias, dice. Este cubrimiento funcional a las principales banderas del gobierno, se ha intensificado con Boris Alplente, quien ha estrechado los vínculos entre el LTVC y la Casa de Nariño. Con estas dos palancas, la del principal medio público del país y los miles de medios comunitarios, el gobierno Petro intentará recomponer la deslucida imagen con la que termina el 2023.